Hola, se acerca a uno de los eventos más esperados del año en Venezuela. Y MobileNet quiere que seas parte de esto. Camino a Fidelberg. Fidelberg se incorpora al panorama de ferias tecnológicas del mundo. Por eso quiero comentarles sobre uno de los eventos que es barómetro en el mundo de la tecnología. Te hablo del Mobile World Congress que se realiza todos los años en la ciudad de Barcelona, España. Para que tengas una idea de la magnitud de este evento, solo en el 2024 asistieron más de 100.000 personas de 205 países y participaron 2.700 expositores. En su primera edición, Fidelberg se consolidó como el principal centro de negocios e intercambios del sector de las telecomunicaciones en el país. Durante el evento, el 85% de las empresas participaron en negociaciones con un estimado de más de 40 millones de dólares. Y se espera que para este año la participación sea mayor. Si quieres conocer todo acerca del mundo de la innovación y la conectividad, MobileNet te invita. Te esperamos en Fidelberg del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas.